¿Cómo se puede manejar el transporte de la guardería? ¿Cómo se puede manejar el transporte de la guardería? Y que nos digan la verdad, ¿qué carro sí tiene esa seguridad y qué carro no? Independientemente a la seguridad o las personas que nos vayamos a encontrar en el camino, que ahí pues nadie nos puede asegurar cómo somos. Pero si tenemos el 50% que nuestro carro va a responder, nos va a proteger en un momento dado de un golpe fatal. Porque yo estoy incluso, ahorita yo ya fui a pedir informes, estoy casi, casi, espero que en dos meses a lo mucho, estoy esperando un préstamo para comprar un carro, precisamente, nada más que todavía no me ajusto al dinero. Pues es que debería de decir el tipo de seguridad que puede tener como en un siniestro, yo prefiero tener mayor seguridad.